Assassin's Creed 3 no es como lo recordaba. En su día me volví loco por el hype, y le tengo cariño por tener una edición exclusiva con cubierta del extinto blockbuster. Tengo mi reseña de loquendo de hace años donde le di un 10 de 10 de IGN. En serio, lo amé con locura y le tengo buenos recuerdos de aquellas épocas. Sin embargo, conforme más lo he jugado a lo largo del tiempo, me topo con más y más problemas. Curiosamente, al jugar la versión de Nintendo Switch me llevé una experiencia óptima. Pero, a ver, antes de iniciar. Hoy tendré que checar la versión remasterizada porque la original la sacaron de Steam. Le aplicaron un GTA. Este juego significó una tarea titánica para Ubisoft. Hay que poner en perspectiva. La saga ganó reconocimiento y fans gracias a Ezio Auditore. Su trilogía posicionó la historia y fueron de los más vendidos de la compañía en ese momento. La tercera entrega debía superar eso con un nuevo protagonista. Sencillo, no era. Sumado a que Desilet estaba completamente fuera del proyecto. Por lo que, en sí, este no era el final que estaba planeado. Y se nota. Hay una serie de volantazos en la trama que gritan en la cara que no sabían cómo concluir. Ya iremos a eso. Ya habíamos visitado Asia y Europa. Así que tocaba refrescar yendo hacia América. Y aunque hay historias de conquista interesantes, seleccionaron al señor capitalismo Estados Unidos. Así es como nos adentramos en la lucha de independencia de las 13 colonias. Los avances revelaban a un asesino mitad nativo americano y mitad inglés que cazaría a los templarios que aprovecharían la tierra nueva para tratar de conquistar. Connor sería nuestro nuevo héroe, con una personalidad más fría, contraponiéndose con Ezio y Altair. Nuevamente, consideremos que los jugadores venían de seguir de cerca las aventuras de estos dos, por lo que Connor la tenía difícil para ganarse al público. Sin embargo, todos le damos la oportunidad, y ya sea desde entonces o más en el futuro, el asesino ganó fanáticos. Pero vamos por pasos. Mientras Ezio desarrollaba sus locas aventuras renacentistas, Ubisoft encontró un gran interés en el público con el lore de la franquicia, lo que significó expandirse en distintos medios, novelas, cortometrajes y cómics. Algunos incluso expandiendo la historia de los asesinos ya presentados, y otros visitando eras nuevas. Esto coincidió con la salida de Patrick Desilets del estudio, por lo que la empresa comenzó a realizar todo tipo de cambios dentro del universo para hacerlo más grande. Y aunque no en gran medida, esas decisiones terminaron afectando a la narrativa de Assassin's Creed 3. También hay que ubicarnos un poco en el tiempo. El título se lanza el 31 de octubre de 2012, y es que la historia de Desmond comienza justo ese día, para concluir con el en ese entonces misterioso 21 de diciembre del 2012. Era prácticamente la campaña de marketing perfecta, el mejor timing posible. Te hacía sentir que tú eras el que estaba resolviendo el misterio de lo que estaba por venir. Es por eso que las cargas de hype eran distintas a las vistas en, por ejemplo, Brotherhood o Revelations. Se percibía que el final estaba cerca, y en cierto modo así fue, pero ya platicaremos de eso en futuros videos. El juego llevaba tres años de desarrollo, e implementaron un nuevo motor gráfico que a diferencia del visto en el último título de Ezio, este realmente mostraba mejoras. Grandes multitudes, mejores expresiones faciales, animaciones que no estaban recicladas, era realmente un trabajo hecho de cero, y se notaba mucho. Ok, es cierto que existen algunos prototipos donde se podía ver que retomaron algunos elementos de la saga de Ezio. Afortunadamente, terminaron reinventando casi todo, por lo que esta se sentía como una experiencia fresca, no solo en lo narrativo o jugable, sino en lo visual. Eh, lamentablemente algunos rostros, deja tú que no se parecen a los de antes. Se veían realmente feos, especialmente los de los personajes que ya conocemos del presente. Pero bueno, hablemos un poco de la historia, porque aquí hay tela de donde cortar, y no creo que vaya a ser del agrado de muchos. Comenzamos el juego con Desmond Miles, que por una excusa ridícula, entra en el Animus para buscar una llave. Perdónenme, pero me parece tonto. Antes mínimo había un misterio, o algún motivo coherente para vivir décadas, o meses de la vida de un antepasado, pero aquí todo es por una simple llave para abrir una puerta. A ver, me estás diciendo que Altair le mostró a Desmond lo importante de la lucha de los asesinos. Esto mientras buscaba un fragmento del Edén cuya travesía formaba parte de su desarrollo como personaje, haciendo que ambos crecieran en el proceso. Por otro lado, Ezio aprendió no solo a ser un asesino físicamente, sino muchas otras cosas que luego afectarían a Desmond gracias a la sabiduría adquirida. Pero Connor, el tipo solo sirve para saber dónde diablos hay una llave. No me friegues, no hay una conexión entre los personajes que me importe. Y también falla porque mientras Ezio y Altair parecían trabajar en conjunto sin saberlo para guiar a Desmond, Connor literalmente va a lo suyo y no está enterado de nada a lo largo del juego. Es fácilmente manipulado por Juno sin cuestionarse absolutamente nada. No se convierte en asesino por iniciativa propia, todo es porque un espíritu del bosque se lo dijo. Ok, comprendo que es parte de sus creencias y del contexto con el cual creció, pero vaya que no noto la diferencia entre el personaje buscando a Aquiles al principio y al final luego de asesinar a Charles Lee. No percibo el desarrollo del personaje por ningún lado, ni que aprenda nada en el proceso. Es un necio contestón al inicio y lo es al final. Pero bueno, podemos decir que ese es el punto. El tipo lucha pensando que puede cambiar al mundo sin saber que solo está conteniendo al mal de los templarios, para al final entender que su lucha no resolvió mucho. Mejoró las cosas, pero todo es un proceso, no es inmediato. Sin embargo, la guerra es interminable. Hasta cierto punto me parece trágico su final, donde después de tanto, mira como aún hay esclavitud, sus tierras no fueron salvadas y demás cosas. El mundo no se arregla quitando algunas cabezas. No cuando socialmente algunos comportamientos necesitan otro tipo de cambios. Y me gusta. A ver, las motivaciones y demás del protagonista no son mis favoritas, pero me agrada ese ojo crítico con el que ven a los llamados fundadores de la nación de Estados Unidos. En su día muchos pensamos que este juego le lamería los huevos a los gringos, pero no, todo lo contrario. Y ni siquiera hablemos del DLC, que es brutal en ciertas partes. Hablando de estas figuras en sí, a pesar de que gran parte de la historia estamos de su lado, nunca se fía completamente de ellos. Mira, por su pueblo y nada más. Hasta es traicionado por Washington que en algún momento, dejando claro que la lucha por los asesinos es todo lo que importa, no por algún bando de la guerra de independencia. Esa desconfianza es una de las pocas características que para mí lo hacen un personaje interesante, así que comprendería por qué hay muchos fanáticos del mismo. Vaya que adoro la escena donde quita al hacha del pilar y a su alrededor no hay gloria ni victoria, solo paz luego de tanta violencia. Tiene lo suyo, no diré que no, pero pudo dar más. Por otro lado, hay un enorme elefante en la habitación que mencionar. La mitad del juego es un tutorial. Y no, no es broma. Iniciamos con tres secuencias donde vemos la historia del padre de Connor, un personaje personalmente mil veces más interesante anticarismático que al inicio pensamos es un asesino más que llegó a América, para darnos cuenta de que más tarde se revela como un templario. Es uno de los mejores giros de toda la saga porque nunca lo ves venir. Ahora voy a hacer que te trajes los dientes. Dude, es increíble. Es uno de los mejores giros de toda la saga porque no la ves venir. El tipo se mueve como asesino, escala atalayas, con él aprendes mecánicas como llamar compañeros encapuchados para asistirte en batalla, en todo momento ves en la interfaz el logo de los asesinos, jamás mencionan la palabra templario y te vas con la finta. Muy bonito, pero la cosa es que no tenía por qué ser tan largo. Hay todo un capítulo donde estamos a bordo de un barco investigando un motín que no afecta nada a la historia ni a los personajes, es solo relleno inútil. Luego pasamos a dos secciones conociendo a los que más tarde serán los objetivos de Connor. Y vaya que les agarramos cariño, por lo menos un poco. Funciona para conocer mejor a la gente a la que más tarde tendrás que matar. Y curioso porque no se presentan como los malos en sí, de hecho ni notamos que lo son hasta avanzada la historia. La cosa es que luego de un rato aprendemos muchas cosas y por fin entramos en la vida de Connor. Uno pensaría que ya es momento de jugar con el maldito Assassin's Creed, pero no, porque ahora debes tragarte dos capítulos extra largos donde tienes al niño aprendiendo a ocultarse, a rastrear, a cazar. O sea, dude, hay mecánicas que ya sabemos de los juegos anteriores o que simplemente podían incluirse en las misiones de Haytham y no fue así. Y en serio, no me voy a olvidar jamás de la primera vez que vi que por fin se puso la capucha y nos sacan del Animus para una misión con Desmond. Y lo triste es que muchas de estas mecánicas obligatorias ni siquiera las terminas usando más adelante, como los túneles. Rara vez llegué a meterme en esas mamadas. En contraposición, hay momentos muy buenos como la relación de padre e hijo entre el asesino y el templario que es algo muy fresco. No hay mucho que comentar por acá, es un juego más de la saga. Ubica al malo, cásalo, mátalo y bueno, no hay muchas variaciones. Es que en serio, el título parece estar peleado con el bello traje de Connor. Cada vez que te lo dan, buscan la forma de quitártelo, métete a la cárcel con traje de prisionero o que andes con trajecito de marino. Simplemente una barbaridad. Pero no, no hemos terminado. Ahora dejemos la época de la independencia por un momento. Lo reitero, la tenían difícil por el cambio de protagonista y la salida de Desilet. Claramente dejó entrever el volantazo cuando tuvieron algunas decisiones creativas cuestionables. Hablemos de Desmond. A ver, el sujeto sigue a lo suyo, solo que ahora incluyen misiones de parkour en diferentes partes del mundo. Me gusta, de hecho, es de las partes favoritas que tengo de la experiencia. Sí, se me hace raro que busquen baterías grandísimas y que llaman tanto la atención, pero de hecho, todo lo de este trayecto me agrada. Las conversaciones secundarias aportan mucho al personaje y su relación con, por decir algo, su papá, que ya nos debían desde hace mucho tiempo. De hecho, en sí, toda la historia, y hablo de todo, también la del pasado, no está para nada mal. El único problema es que no sabían cómo terminar los arcos. En serio, el juego está repleto de malos finales para personajes muy importantes. Regresando con Connor, la muerte de Aquiles es de una misión secundaria y para llegar a ella hay que hacer un montón de estas. Lástima porque es uno de los momentos más emotivos de toda la historia. Por fin, encaramos a Bidic en el presente y su asesinato es mediante un botón y ni siquiera vemos cómo le revientas la cabeza. Hermano, dame el gusto, por favor. También incluyen a Daniel Cross y con este sí hicieron un crimen terrible. Fue protagonista de una serie de cómics y este tipo no era cualquier cosa. Logró asesinar al mero maestro de la orden asesina siendo programado por los templarios. Aquí, por fin nos enfrentamos a él y resulta ser un chiste sin cerebro que terminó consumido por el efecto sangrado. Tiene sentido, pero, dude, su final ni siquiera tiene unas últimas palabras ni una cinemática. Es solo un recipiente de lo que fue alguna vez y en vez de que para uno tenga sentido si no leye los cómics piensa que es un esbirro más cuando para nada lo era. Merecía por lo menos una escena en la que despertara antes de morir, digo yo. ¿Y la muerte de Desmond? A ver, me gusta el sacrificio siendo que es uno de los cierres más dignos que le pudieron dar. Sin embargo, la forma en la que se plantea es confusa y de pronto todo es porque Minerva, Juno y Júpiter se esforzaron para llevarnos a un lugar y luego no, es que resulta que Juno había traicionado a todos para gobernar la tierra. Y Minerva en el último momento se mete a ver para impedirlo. O sea, hermano, el final original de Assassin's Creed era que Desmond y Lucy se iban a escapar del planeta para ser los nuevos Adam y Eva. También estaba raro, pero no es como que este sea mejor. Luego de ver tremendas conclusiones con Ezio y Altair que hasta la fecha me sacan una lágrima, ver lo que le hicieron al pilar de la historia en esos años duele de verdad. Curiosamente, aunque su personaje no era el más querido por los jugadores en aquel momento, cuando murió algo se fue con él. La saga perdió cierta identidad y encanto. A ver, seguirían saliendo buenísimos juegos, pero ya no era igual. En su día adoré la historia de esta entrega, pero lo jugué tantas veces que me fue imposible notar algunas virtudes, sí, pero en cambio muchos defectos. Afortunadamente el gameplay no me es tan problemático como pensé. Regresan a la fórmula clásica donde podemos visitar distintas ciudades. A ver, sacaré esto del sistema rápido porque no es un problema del juego en sí. Hasta la fecha me cuesta mucho distinguir cuál ciudad es cuál. La arquitectura y los colores no hacen su trabajo como lo habían hecho antes, por no decir que todos los edificios no son atrapantes de escalar. Repito, no es algo en sí del juego, pero es un detalle a considerar sabiendo que estamos horas dando vueltas por Boston y Nueva York. El mayor aporte por acá es la frontera, un mapa de bosque tan grande que supera de hecho a Roma en Brotherhood. Adoro este escenario, puedes cazar animales, escalar árboles, subir por grandes montañas de piedra, visualmente también funciona e incluso hoy me sigue pareciendo bastante bonito. Las animaciones hacen que visualmente el personaje se distinga del resto. Es verdad, automatizaron demasiado el desplazamiento con solo dejar un botón apretado puedes escalar, saltar, etc. Pero a mí eso nunca me terminó de molestar en realidad. El combate sigue las bases de los dos anteriores, adictivo y con distintos tipos de enemigos para ponerte las cosas difíciles. Además, la inteligencia artificial es un poco más agresiva, los guardias ya no te atacan por turnos, lo que desbloquea algunos contraataques dobles que son una chulada visualmente. Hasta hoy, Connor es el personaje más agresivo de toda la saga y cuyas peleas son las que más placenteras son para un servidor. Por no decir que se agregan todo tipo de armas, mosquetes o el tomahawk que es Dios. El estilo del asesino es luchar con dos manos, por lo que las ejecuciones son un espectáculo visual. Por suerte eliminaron todas las herramientas innecesarias de Ezio, dándole más valor por ejemplo al arco o a la pistola. Aunque esta se recarga lentamente haciéndola frustrante de utilizar, entiendo que querían darle realismo a esto, porque antes tenías que meter la pólvora y no sé qué tanta mamada, pero hoy en un juego donde hay criaturas ancestrales y objetos que controlan mentes no te estoy pidiendo realismo. Además, ¿cómo es posible que el cañón oculto de Ezio se recargaba más rápido? Incluso Assassin's Creed 4 que es una precuela repararon esto porque no chingues. Y otra cosilla que me gustó fueron los asesinatos en carrera. Con todas las armas es posible alcanzar a alguien y ensartarle algo que tengas en la mano. Muy cool. El sigilo gana algunos extras como esconderte desde la cima de los árboles para acechar, poderte colocar en las esquinas lo cual es algo que me hacía mucho falta o en los arbustos donde ya te digo yo que es un poco ridículo que no te vean. Hay veces donde ni siquiera te estás cubriendo la cara y por algún motivo los soldados parece que necesitan lentes. Lo que no me terminó de gustar es el reclutamiento de asesinos. Antes era simple y ahora te exigen a un grupo de objetivos secundarios que tienes que completar para que el tipo se una a tus filas. Ok, entiendo que los conoces más, hay algunas pláticas secundarias interesantes, pero no sé, me gustaba un poco más ir al grano y listo. Eso sí, tienen más funciones reemplazando por fin a todas las facciones que ya eran inútiles. Por otro lado, el mejor agregado con diferencia es el barco. Fue un agregado tan exquisito al punto de que sobre esa mecánica se construiría la secuela y hoy Ubisoft está por lanzar Skull & Bones. Algún día, si es que no lo vuelven a retrasar. Este apartado levantó varias cejas en su anuncio, pero creo que todos estamos de acuerdo en que es lo mejor de todo el título con diferencia. Podemos disparar diferentes tipos de balas, mejorar la nave, completar muchos niveles en ella, los controles son demasiado cómodos y las batallas son frenéticas. Sin olvidar el soundtrack, que en las secciones navales se convirtieron en algunos de mis temas favoritos, sin duda alguna. Hablando de la música, personalmente no logra ser tan icónico como lo hecho por Jesper Kidd. Sin embargo, Lauren Valve tampoco es que se quedara atrás. Hay varios temas que acá son realmente pegajosos y tan bellos como los de la saga en sus mejores días. Me gustaba cuando experimentaban y no buscaban la forma de meterte Ezio Family en todos lados. Assassin's Creed 3 en su día fue sorprendente, pero siento que su ritmo no le ayudó a envejecer del todo bien. Además, no puedo olvidar ese tráiler CGI del E3 donde Connor se lanza contra todo ese grupo de soldados de forma épica, pero si tú lo intentas en el juego quedas en pendejo. Este es uno de los mayores baits de la historia con diferencia. Querían replicar el tráiler de Revelations, pero no era tan buena idea que digamos, esos pillos de marketing de veras. Si bien la historia mostró un cierre con muchas conveniencias y conclusiones insatisfactorias, el gameplay se sostiene bien y se expande, de modo que puede sacarle mucho jugo. Lástima lo que le hicieron al remaster, que si bien el original tenía lo suyo visualmente, la remasterización satura la coloración del mundo de una forma que es molesta. Sonará extraño, pero la mejor experiencia la tuve en Nintendo Switch, donde obviamente los detalles de las texturas y ese filtro no eran tan molestos. Cuéntame, ¿qué opinas acerca de Assassin's Creed 3? No comento el multiplayer porque a diferencia de Brotherhood no le metí tanto tiempo, pero también estaba jocoso. No olvides darle like si te gustó este video y por supuesto suscribirte para más reseñas de Assassin's Creed porque voy a revisar toda la saga. ¡Ya vamos a los 200.000! ¡Papá! ¡Papá!